En principio, la tarde de ayer, ahora 18.30 aproximadamente, recibimos el alerta en el sistema de emergencias, haciendo saber que en el momento en que el personal administrativo de ese predio, ubicado en Artigas, estaba procediendo al pago de los empleados, al pago de la mensualidad de los empleados, es que irrumpen en ese momento dos motocicletas, cuatro personas masculinos, con cascos, cubriendo el rostro, con al menos dos armas de fuego, ingresan directamente a la oficina donde se encontraba el dinero y sustraen una caja donde se encontraba la totalidad del dinero destinado al pago y se dan a la fuga inmediatamente en estas dos motocicletas hacia la zona este. Inmediatamente se activa el protocolo, se procede a implementar el plan candado, el cierre de la ciudad, pero sin embargo no se logró la ubicación ni detención de ninguna persona relacionada a este hecho. En este momento ya la Dirección General de Investigaciones hizo cargo de la investigación, va con la redundancia del mismo, así que tenemos que aguardar el avance de la investigación para poder informarnos. ¿Hubo personas damnificadas, heridas al momento del robo? No, no hubo personas heridas, lesionadas, no hubo uso de violencia, solo aparentemente de amenazas con armas. ¿Se hubiera dado otro tipo de robo por el estilo? Bueno, en realidad hubieron otras situaciones con hechos similares, en un caso, me acuerdo en este momento, de un rapipago con un modus operandi bastante parecido, pero bueno, son investigaciones independientes que se llevan a cabo y seguramente en el otro hecho del rapipago, en la próxima semana posiblemente hayan avances de esa investigación. ¿Y cuánto sería el monto sustraído? El monto sustraído, conforme lo informado en primer momento por el personal administrativo de esta empresa, rondaría en un millón o millón doscientos, pero todavía no se realizó el arqueo final y no tenemos una cifra oficial aportada por los damnificados. ¿Esta empresa siempre solía pagar de esta manera, nunca depositando en cajeros, en cuentas? Bueno, en realidad, si ustedes recuerdan, en una oportunidad el director general de investigaciones habló justamente de eso, haciendo recomendaciones a los empresarios que no solo hacen el pago en efectivo de los aportes mensuales a los empleados, sino también el traslado de grandes sumas de recaudación sin ninguna medida de seguridad. En este caso, sí, se hacía de esa forma el pago en efectivo y con medidas de seguridad que seguramente van a tener que tener en cuenta los empleadores al momento de seguir con esta actividad.